Seguimos profundizando en este tema, les parece si nos vamos a Valparaíso. En el Congreso está Guillermo Navarro, justamente con algunas reacciones respecto de las posibilidades o no de reformar este sistema binominal. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, podría haber modificaciones o novedades, mejor dicho, muy importantes en el transcurso de las próximas semanas, si es que existiese voluntad política. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente parlamentarios de Renovación Nacional y algunos parlamentarios independientes firmaron una carta compromiso donde ellos respaldan la modificación al sistema binominal e incluso hablan de la posibilidad de conformar un nuevo referente que estarían haciendo si se considera también los votos que la concertación y que la oposición en general daría junto a ellos como parlamentarios de gobierno para poder posibilitar un cambio al sistema binominal en el país. ¿Qué es lo que sostiene esta carta en sus puntos centrales? Dice, por ejemplo, que en el contexto actual donde distintos sectores políticos del país han manifestado que no es prioritario avanzar en materia de reformas electorales, creemos, comillas, que es tiempo de hablar en serio y colocar los intereses del país y de los ciudadanos como eje principal. Esta carta, que es una misiva corta, en total de siete puntos, está suscrita por los senadores Lili Pérez y Antonio Horvat de Renovación Nacional, más los independientes Carlos Bianchi y Carlos Cantero, y por los diputados Carla Rubilar, Roberto del Mastro y Pedro Brown de RN, junto a los independientes Marta Isassi y Pedro Velasquez de Gasparridas. Todos ellos, sumados a los parlamentarios de la concertación, obviamente conforman una nueva mayoría que permitiría en el papel modificar el sistema binominal. De hecho, revisemos las declaraciones de los parlamentarios al momento de ofrecer esta conferencia donde hablan de este nuevo referente político que estarían haciendo en el país. Nuestros votos están 100% disponibles para hacer y acompañarlos en una reforma tributaria y en una reforma política que incluya un cambio al sistema electoral binominal. Y queremos ser muy claros en esto, porque queremos que el presidente tenga una mayoría con las reformas que quiere impulsar, creemos que es importante que el país lo requiere, es relevante que la agenda social puente con recursos para sacarla adelante y completar aquellas iniciativas de la reforma y la agenda social que ya han comenzado desde el año pasado y por lo tanto estamos en eso. Nosotros tenemos documentos firmados y comprometidos nuestro voto para votar a favor de iniciativas en esta línea. Queremos que se envíen los proyectos y en el marco del quehacer democrático, como corresponde habitualmente, hablar sobre los perfeccionamientos que permitan aunar las voluntades de todos los sectores. Se está conformando una nueva mayoría y en ese sentido también queda claro que el presidente de la república hoy tiene una nueva interlocución. Hay senadores que hacen la mayoría en el Senado y vamos a trabajar también, que ya está garantizada, y vamos a trabajar también por constituir esa mayoría en la Cámara de Diputados. El emplazamiento entonces de estos parlamentarios queda lanzado. Hubo respuesta desde la UDI, particularmente de su presidente Juan Antonio Coloma, que es lo que dijo, no fue directo para contestar esta especie de emplazamiento o a este nuevo referente, pero sí dijo que no se puede hablar de reformas al sistema binominal si es que no existe una propuesta concreta. Él, de hecho, trata de bajarle un poco el perfil a la conformación de este grupo parlamentario, señalando que no hay todavía nada claro sobre una base sólida, bien digo, para poder trabajar respecto de ella. Revisemos esas declaraciones. La gracia en las coaliciones de fondo, cuando uno piensa cosas a largo plazo, es tener referentes consistentes. No es como un día piense, no sé ni siquiera sé quiénes son, porque ustedes me lo acaban de hacer referencia, pero creo que la gracia en la estabilidad política en general requiere de referentes consolidados. Así lo hizo la concertación, todo a su día, así lo hemos tratado de hacer nosotros. El tema entonces queda lanzado por lo menos en el Congreso y hay que ver, obviamente, cuál va a ser la recepción que va a tener en la moneda y en el presidente de la República. Así es que estos votos, en definitiva, serían necesarios al menos para que el mandatario replantee la situación y pueda proponer nuevamente al país la modificación al sistema binominal, seguramente a través de un proyecto de reforma, que obviamente tiene que pasar por el Congreso para poder ser aprobado. Bien, Guillermo, gracias por la información. Nos vamos a seguir comunicando si es que hay más novedades de la sede del Legislativo. Que te vaya bien. Buenas tardes. Buenas tardes.